En verdad hoy día tengo como un peinado muy de viejilla, no importa ¡Hola a todos! Hoy día me voy a hablar de mi experiencia siendo ilustradora Yo sé que quizá es muy pronto para hacer este video porque tampoco llevo tanto en el medio siendo ilustradora Pero hay mucha gente que me ha pedido consejos de cómo ser ilustrador o cómo es trabajar en el medio de ilustración en Chile Entonces pensé que sería buena idea cómo hacer este video Lo primero que tengo que aclarar es que es un video hecho bajo mi experiencia Es mi experiencia siendo ilustradora Entonces obviamente la experiencia de otras personas puede ser mucho más diferente de la que yo he tenido Lo primero que siempre me preguntan es ¿Qué hay que estudiar para ser ilustrador y qué estudie yo? La primera pregunta es muy sencilla de responder porque no es necesario estudiar algo relacionado con la ilustración para ser ilustrador Obviamente ayuda, por ejemplo, estudiar la carrera técnica de la ilustración, obvio Y también ayuda, por ejemplo, a estudiar arte o diseño gráfico que son carreras relacionadas con el mundo artístico-humanístico Pero también he conocido muchas personas que están en el medio ilustrativo y que estudiaron cosas nada que ver con la ilustración ni con el arte Por ejemplo, he conocido publicistas ilustradores, he conocido periodistas ilustradores He conocido gente de la literatura que son ilustradores Entonces, de verdad hay excepciones Ahora, si ustedes quieren ser ilustradores y todavía no están en la universidad Les recomiendo tomar alguna carrera relacionada con el medio artístico Carreras que ayudan, arte, diseño gráfico Bueno, obviamente la carrera de la ilustración, que es una carrera técnica Sí, obvio ¿Qué estudié yo? Yo estudié diseño gráfico Entonces, lo importante es que tienen que darse cuenta si a ustedes les gusta dibujar Y están dudando acerca de la carrera de la ilustración Lo primero que tienen que preguntarse es si les gusta esto como hobby o un pasatiempo O para vivir de esto, como trabajar y que te paguen por dibujar Yo sé que suena bacán la idea de que te paguen por dibujar Pero muchas veces uno tiene que dibujar cosas que no le agradan Como toda la vida, como cualquier trabajo Metodologías que ayudan a encontrar esta respuesta Que si queremos la ilustración como hobby o como profesión Es, por ejemplo, empezar a hacer trabajos pequeños Me preguntan mucho en qué trabajamos y para quiénes trabajamos En general los ilustradores trabajamos para medios comunicacionales Estos medios comunicacionales pueden ser digitales o análogos Análogos como impresos, como diarios, revistas O medios digitales de comunicación como, por ejemplo, agencias Que también están en los medios impresos Agencias de publicidad o, por ejemplo, blogs Y yo partí trabajando en segundo o tercer año Igual era triste porque mientras todos mis compañeros descansaban y carreteaban y todo eso Yo partí haciendo trabajos pequeñitos, esporádicos Para particulares o para pequeñas empresas Que necesitaban servicios de ilustración A mis chiquillos me pagaron poco o nada En los primeros trabajos que hice de ilustración Pero me sirvió mucho porque toda la idea de tener trabajos esporádicos pequeños Es tener y armar un portafolio de ilustración Y de paso, que era lo que estaba bailando en la idea anterior Saber si esto de verdad va a ser un hobby pasatiempo O algo a lo que nos queremos dedicar Entonces los primeros trabajos van a darse cuenta Si les gusta relacionarse con clientes Si la ilustración es algo que quieren hacer como a pedido Entonces es interesante y muy útil Tener los primeros acercamientos de trabajo de ilustración Cuando uno está en la universidad Y aún siendo mantenido por los padres Porque no hay nada que perder, al fondo Otra cosa que me pregunta es Si uno puede vivir de esto En verdad, uno técnicamente podría vivir de cualquier cosa Creo que de cualquier cosa Pero si uno está pensando que va a ganar plata Y ser millonario con la carrera de la ilustración Mejor estudia medicina O otra de esas carreras como multimillonarias Uno puede vivir de la ilustración Pero no es una carrera con la que te hagas rico Y lo otro que me preguntan Es que si el medio está sobrepoblado de ilustradores Y la verdad es que respondo con contrapregunta ¿Qué medio no está sobrepoblado? Hay muchos arquitectos, hay muchos ingenieros, hay muchos periodistas, hay muchos diseñadores Entonces en general está sobrepoblado de todo Gente seca y talentosa y creativa se necesita en todos los medios Incluso, y más aún, en la ilustración Pero en general la ilustración ha cobrado una importancia muy grande dentro de Chile ¿Cómo trabajamos? La idea es que este cliente llegue con un encargo Y nosotros tenemos que generar un presupuesto Según dos bases o tres bases principales Que son las que yo uso siempre Es por ejemplo ¿Para cuándo es? Dos ¿De qué tamaño es? Y la otra que yo siempre ocupo Que no se aplica siempre Pero es por ejemplo ¿Cuántas páginas son? ¿O cuántas ilustraciones son? Entonces bajo esa cotización yo la mando Y si esa cotización se aprueba Yo mando un boceto El boceto se aprueba Se corrige Llegan comentarios Corrijo el boceto Y luego se empieza a pintar Y se corrige por ejemplo la gama de color Y después se finaliza la ilustración Y se entrega el archivo final en alta resolución Eso es a grandes rasgos Cómo funciona un proyecto de ilustración También me preguntan mucho Con qué trabajamos los ilustradores Yo particularmente trabajo mucho con Photoshop Esta es mi guagua Yo ahora trabajo con esta tableta Es una Wacom Cintiq Y es una tableta bacán Y creo que tiene dos riñones en parte de pago Y ni siquiera es nueva La han usado tres personas Y es una súper buena inversión Porque bueno Yo ya caché que voy a ser ilustrador El resto de mi vida Entonces decidí invertir en algo La única vez que invertí en mi carrera Fue con esta tableta Que ustedes ya la conocen Que es la Wacom Bamboo Si ustedes se quieren empezar a dedicar a la ilustración De verdad recomiendo esta tableta Porque es increíble Es pequeñita Práctica para llevar a todas partes Y es bacán Yo la usé cinco años de mi carrera O cuatro años de mi carrera Y aún funciona Y es bacán Y la amo Espero haber resuelto casi todos sus dudas Acerca de la ilustración Espero que tengan una muy linda semana Que les haya gustado este video Espero haberlos ayudado No olviden suscribirse a este canal Y darme un me gusta Y sígueme en Twitter, Facebook, Instagram Y Blogger Eso Adiós